La resurrección Shaman King En guerra juntos van, y una industria darán Cosas anurreales y otras más son solo mito Nuevas vidas nacerán, y otras más terminarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo, algo acopudo Cuando ya lo inevitable llega La vida le puede dar otra oportunidad de ser Los poderes se conquistarán, y la luz a todos nos verán El Shaman observa y su justicia tendrán Esa espada que un posés sabrás, y no solo es una arma más Dos puntos con ella unirás Esa espada que un posés sabrás, y no solo es una arma más Dos puntos con ella unirás A dos puntos con ella unirás Su luz traerá La resurrección A dos puntos con ella unirás A dos puntos con ella unirás